Y lo que tiene que ver con mis estudios de guitarra española es haberlos terminado, haber dicho a la mierda, como Fernan Gómez, ¿no? A la mierda de la guitarra española, qué esfuerzo más grande para tan poco beneficio. Y luego años después es cuando hice todo esto y entonces está muy bien porque habiendo estudiado para tocar cosas muy heavy, pues de repente podía tocar cosas mucho más tranquilitas, pero que quedan bien, ¿no? Que parece que sabes tocar, no sé qué, o sea, con un 50% de lo aprendido allí, vamos, ya eres un... O sea, no es que toques bien o mal, es que tienes como muchos recursos, muchos recursos, un buen sonido, tal, entonces puedes juntándolo con algunos conocimientos de jazz y cosas varias o de un poquito de flamenco, pues al final la guitarra se puede volver una orquestita que haga muchas cosas. Entonces mi reto ha sido siempre poder dar mis conciertos de hora y pico, yo solo ahí con esta vocecilla y con la guitarra, y que no quede monótono.